Soy Bernardo Gutiérrez, soy funcionario del Ministerio de Transporte, trabajo en la Subdirección de Talento Humano, soy usuario de la bicicleta todos los días para desplazarme de mi casa al Ministerio de Transporte, haciendo un recorrido diario de 18 kilómetros. El Ministerio de Transporte, como otras entidades públicas, nos dan un incentivo por cada 30 viajes que hagamos en bicicleta, dándonos mediodía. Así que anímesen, dejemos el carro y vamos a montar en bicicleta. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.